En Olimpo y este presente realmente nos llena a todos de orgullo, así que creo que hablo en nombre de mis colegas es el sentimiento que tenemos en este momento. Fue duro, fue difícil, ¿no? El año que pasó. Gracias, Mario, por las palabras. Fue duro, fue duro. Cuando llegué, llegamos el año pasado, era todo un sueño, no ha llegado arriba, más allá que en la Nacional B, como arriba no se llega todos los días, entonces para mí era un sueño. Con el transcurrido del año se fue viviendo la realidad de lo que era realmente el club, de lo que significaba mundialmente para la gente, entonces sabíamos que estábamos en una parada muy difícil, que teníamos que ascender sí o sí, se sentía esa tensión y bueno, hasta las últimas fechas se notó esa ansiedad, ese nerviosismo. Se hizo difícil, pero bueno, con un final tan feliz que fue un desahogo, fue un desahogo por todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado. Sabemos cómo, bueno, este año supe lo que es el periodismo en Buenos Aires, no es nada fácil. Cuando estás en un club grande, cualquier cosita se magnifica muchísimo, entonces tenés que tener cuidado de cómo hablás, qué decís, qué comentás, entonces esas cosas las fui aprendiendo durante el transcurso, mientras jugaba tan bien, entonces fue un año difícil, pero con el ascenso, digamos, nos desahogamos. Fue como así, bueno, se terminó. Y en ese vínculo con la prensa, en la que hacés mención, ¿cómo se vive el presente de River con todo lo que sucede, con el momento de pase, con este futuro que se viene en primera? Es que va a la vista, porque ascendimos y el otro día ya se estaba hablando del problema del Chor y Fernando con el grupo, entonces como que se minimizó lo que habíamos logrado. Esas cosas por ahí molestan, pero bueno, sabemos que es así, tenemos que convivir con eso, tratar de manejarla de la mejor forma y ahora en primera va a ser lo mismo, van a querer que lleguemos campeones, que estemos peleando arriba, que entremos a la Copa Libertadores. Es muy grande, con muchas exigencias, pero bueno, yo creo que este año yo particularmente he crecido mucho, he madurado muchísimo lo que es como jugador profesional, porque esas exigencias yo nunca las tuve. Mientras jugaba las iba experimentando y bueno, ahora las puedo comentar como que fue un crecimiento y fue muy grande. Y personalmente, como decía el colega, ¿cómo viste esta desafectación de dos ídolos de River? ¿Lo esperabas, lo sospechabas en algún momento en el último tramo del campeonato o particularmente a vos también te sorprendió una? Y acá la distancia me sorprendió también un poco la forma de cómo se dio el tema. Supuestamente Fernando es ídolo, yo también la gente, no sé si era ídolo, pero le había tenido un reconocimiento por su vuelta al club en un momento difícil. Sí, particularmente me sorprendí la forma, no sé si estaban a la cabeza de algunos de los hinchos nuestros que iba a ser así, un día para el otro no iban a pertenecer al club. Pero bueno, realmente no sé bien el fondo de la cuestión, si la supiese tampoco te la diría, la diría, pero si me sorprendí, me sorprendí. Porque vos mencionabas el tema de la prensa capital, pero en realidad quien toma la decisión es Almeida, avalado por pasar, digamos, una decisión... Una decisión del técnico y del presidente, supuestamente. Pero por eso te digo, es un club que no terminamos de disfrutar una cosa que ya hay otro problema para hablar y... Pero es así, convivimos con eso y yo estamos acostumbrados. ¿En algún momento les invadió el temor de que no se pudiera llegar a dar el ascenso? Digo, en cuanto a la sintonía agrupada, ¿no? Que ustedes ya hablan, se escuchan, eso es el usuario... Sí, fue el partido con Patronato, que perdimos en Santa Fe. Estábamos todos muy mal, como que teníamos derecho a la promoción, que no teníamos chance de ascender directo. El otro día ganó Chacarita en Rosario y eso como que nos dio vida y nos... Nos potenció. Nos potenció y también nos entusiasmó a saber que si ganábamos teníamos el ascenso y salíamos campeones, entonces fue ese el resultado del partido. Ver a un jugador como Treceguel, festejar como festejó un ascenso, dimensión a todo, ¿no? Digo, que lo que se logró no fue solo un simple ascenso primera. Con David hablábamos, tuvo muy buenas relaciones, realmente es una persona de la que se aprende mucho por todo lo que vivió, lo que recorrió en su vida en el mundo, los clubes que jugó, salió campeón del mundo, entonces sería hipócrita si uno quisiera preguntarle vivencias y experiencias que ha tenido él. pero es un tipo que hay que aprovechar para aprender. Dentro de la cancha uno lo ve y es un jugador de otra categoría, del nivel que tiene la simpleza con la que juega, yo creo que lo hace muy grande. Me fui la pregunta. No, digo, dimensión a... Hablando con él, decía que nunca había sentido tanta presión adentro de una cancha como la que sintió el último mes en la finalización del campeonato, un tipo que salió campeón del mundo. Entonces si un tipo eso te dice, te comenta, esa situación es como que también nosotros nos aliviamos un poquito, decir, bueno, peor que esto no creo que haya para adentro de una cancha. O sea, con esta presión, si la pasamos, yo creo que, por eso te decía que hemos crecido mucho. Que te conocemos, Martín, sabemos que te gusta estar dentro de una cancha a jugar, y que cuando quedás afuera te fastidías, y es lógico. Este año te tocó quedar bastante desde afuera. ¿Cómo lo manejaste el tema de jugar menos de lo que vos querías esperar? Lo que pasa es que tenía competencia por el puesto, además de Ponce y Ciriliano, estaba en Lobito Ledesma. Y si ponemos las trayectorias de Lobito Ledesma y las mías, están acá, ¿sí? Sí, no es la realidad. Y el tipo iba a entrenar, siempre de buen humor, más allá de estar enojado, pero nunca le ibas a escuchar decir un comentario de hablar mal del técnico, o sacar mal a un compañero, no, él entrenaba para el grupo, siempre apoyando, siendo positivo, entonces yo no me podía dar el lujo ni tener esa característica de ser negativo, de enojarme o mostrarle cara de cubo al técnico porque no juego, no. Era ponernos a la par a entrenar y sabíamos que en algún momento nos iba a tocar, pero hay muy grandes jugadores. No es que estábamos cuando trabajó en el cambio, ya viste que me ponía enojar, y no, tenés un banco y una cantidad de jugadores importantes que cualquiera puede jugar, así que lo único que quedaba era entrenar, ser positivo para el grupo, que era lo más importante, y bueno, cuando toque, aprovechamos. ¿Así tomó, pero jugaste más en el primer torneo, te dices eso, que en el segundo? Claro, después con la llegada de Leo Poncio. Ahí con Poncio me parece fue el tema, que por ahí, lo que decís vos, traer un jugador de los clates de Poncio que supuestamente vino con mucha clata también y no iba a ir Poncio al banco, ¿no? Sí, 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 puede ser, pero hoy me jugué en contra del terminar el campeonato pasado con cinco amarillas, hice toda la pretemporada sabiendo que no iba a jugar la primera vez que yo no era la posibilidad, un poquito inconscientemente te jugué en contra, sabes que vas, tenés que ganar tu lugar en el campeonato, en el transcurso del campeonato y es más difícil, es mucho más difícil. Y con un tipo, peleaba con un tipo como Poncio, la experiencia de Poncio, que le daba al equipo, en sí, al grupo, un apoyo en él que era muy importante. Así como recién Mario preguntaba en el final del torneo, la primera parte pareció que iba a ser muy cómodo para River y que muchos especulaban que cuatro, cinco y hasta muchas fechas antes estaba ascendido. Esa pelea hasta el final, ¿significó que River terminó bajo nivel o te sorprendió particularmente el nivel de la B nacional? Digo, el campeonato en general, ¿cómo fue? Al principio, la mayoría decía que íbamos a salir campeones por 10 puntos, 7 puntos y uno que había jugado, tuve la posibilidad de jugar en otros clubes y en Nacional B es imposible, es muy difícil, es muy difícil. Jugando en River y en Nacional B, el doble es difícil porque cada equipo, uno que lo ha enfrentado River, la boca es un equipo grande, te preparé diferente y jugás como una final. Y fueron así todas las fechas, porque todos los equipos presentaban una miseta, hablaban todas las semanas de que era la final, el partido de sus vidas, entonces para nosotros eran todas finales, era una realidad. Yo veía las caras de los jugadores que nos enfrentábamos y estaban en una concentración plena durante todo el partido y así se complicó y lo difícil que fue. Yo creo que no iba a ser tan sencillo como decían. Y además fue un campeonato típico de que cuatro equipos saquen la cantidad de puntos que sacaron. Yo creo que no se han dado muchos campeonatos. No, 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 no. Para nada. ¿Por qué? Ya digo, porque venía un equipo que en cancha River pareció que era de otra dimensión, lo que vos mencionabas recién. No, hasta antes también. Claro, hasta antes. Claro, todos los equipos fueron así, hasta el Chacarita queremos ganarlo a dos veces, pero todos los rivales fueron muy duros, fueron muy duros porque, como te explicabas recién, jugaban como si fuera una final. Martín, ¿River sobrepasó tus expectativas? Es decir, lo que vos esperabas de River como institución, como club, superó las expectativas. Sí, exactamente. Te cambió un poco la vida, ¿no? No sé si la vida, sí lo que logramos fue muy lindo. No me lo esperaba en ningún año ascender. Estuve en la Copa Argentina, la gente me soplió mucho. Yo era una provincia que vivíamos, era un mundo de gente esperando, con una pasión y una exclusividad, no recibían finales. Yo no lo había visto nunca, no lo había sentido, no lo había vivido nunca. Y había, estaba Fernando Cabinari, el profe, tipo que han estado en Matías mismo, tipo que han estado en otras épocas y gloriosos, como ganar la Libertador y demás, o campeonato de primera. Dice que nunca vieron a la gente de ese como estaba, con ese fanatismo, se expresaban con un amor, como veías que... Es que la camiseta estaba por encima del torneo, lejos. Fue realmente, sí, sí, sí. Un año, o te dije duro, pero esos momentos de la gente lo disfrutó. Te decía el cambio porque me decís que maduraste, que encontraste con un periodismo diferente. Entonces esas cosas generan algo adentro, ¿no? En la persona, una forma diferente de ver todo. Sí, de ver las cosas. Sí, pucha, por fin lo pude hacer, ¿no? Porque vos habías jugado en Olimpo, vos doy cruz, pero ese reconocimiento llega de la mano de River. Exactamente. Aparte no había salido campeón nunca yo. Aparte hiciste goles, fuiste muy importante. Sentí partícipe, como te dije recién, y lograrlo con River, la magnitud que toma, que es muy grande, no es que me cambió, pero así fue lo más importante que he logrado y lo más lindo que me ha pasado. Me ha tocado salir campeón con otros equipos y salir campeón, más allá que sea Nacional B, pero ascender con River no fue poca cosa. ¿Qué pasa en tu vida ahora? No, tengo contrato dos años más. ¿Y vas a quedarte en River? Sí, hasta ahora sí. ¿Y no me he hecho? ¿Qué pasa? ¿Te sorprendió el Meida? Digo porque fue un jugador hasta meses antes, tomar la responsabilidad de ponerse al frente del plantel, aguantar en los momentos más... Es un tipo muy joven, ¿no? Sí, sí. Realmente es valorable lo que hizo él. También esta era un incógnito, cómo se iba a manejar, cómo se iba a desenvolver, de pasar de ser jugador y dirigir a sus ex compañeros, de tener que meterlos acá, de dejarlos afuera, conducir a River, nada más y nada menos. Realmente lo han llevado, para mi modo de verlo, con mucha personalidad, se han bancado muchas cosas, ya en River si no ganás dos partidos seguidos. Y más, tanto a la Nacional Vera, como que, no sé, parecía que se moría ahí, incluso la que tenía que echar a él, pasarela, se tenía que ir y todo. Así que yo creo que fue muy meritorio. Como decían muchos, le hizo un máster para recibirse de técnico. Fue un año muy duro y a la vez tenía que dirigir y así lo aprendía. Todo nuevo para él. Cuando se encontró con un grupo, me lo ayudó mucho. Le aceptaba muchas cosas, como decíamos, hablábamos recién de la, de enojarte si salías o no. Eso, la verdad que lo han, lo hemos ayudado mucho en ese tema, de no enojar, no de darme problemas ni generar ningún tipo de escándalo porque se había ocurrido.